En horas de la tarde, entre las intersecciones del Girón Junín y 2 de Mayo en el distrito del Tambo, un accidente de tránsito ocurrió entre un auto y una moto dejando malherida a la conductora de la moto lineal de color negro de placa 9186-3F, quien habría impactado contra un auto de marca Gridwell de la empresa de transporte Taxi Dakar Flota 432 de la placa BW3J091, conducido por Rafael Ramos Vázquez de 27 años. Según los testigos, la peor parte la llevó la mujer al caer violentamente al piso. Los serenos, el del Tambo, llegaron al lugar brindándole los primeros auxilios para luego trasladarla hacia una clínica local, donde quedó bajo la atención de los médicos de turno. Donde un auto bajaba a toda velocidad, impactando a una moto lineal donde manejaba una fémina, la cual hemos encontrado en el piso. Nos manifiestan los vecinos que han visto, que han visualizado el accidente. La señora malherida, tanto como el conductor que tenía daños en la frente y todo eso, han sido trasladados, auxiliados por miembros de Sirenazgo, dándonos los primeros auxilios hacia la clínica más cercana. Y ambos vehículos han quedado a disposición de la comisaría para las investigaciones del caso. Coméntenos algo más. En esta intersección también, muy aparte de lo que es Junín, acá en Libertad, siempre también se citan accidentes de tránsito y los vecinos mencionan que es a falta de semáforos. Efectivamente, efectivamente. A falta de semáforos se puede visualizar acá en Junín y 2 de mayo que no hay ningún semáforo. Los carros corren a diestra y siniestra y ocasionando toda la vida accidentes. Entonces pedimos a las autoridades competentes que puedan poner los semáforos correspondientes en este lugar. El conductor del taxi sufrió un golpe en la cabeza. Siendo auxiliado por los serenos, los miembros de la policía llegaron para continuar con las diligencias del caso.